Se trata de la compañía agrícola Frech del Monte, que firmó un compromiso que le permitirá implementar nuevas acciones en beneficio de la protección ambiental y la protección de la biodiversidad. Con este programa de la cooperación alemana para el desarrollo, la empresa implementará 50 acciones en 4,000 hectáreas. En la zona sur, la compañía ya realiza acciones para operar de forma sostenible y en armonía con el ambiente en dos fincas. Uno es el Refugio de Vida Silvestre Privado Montaña El Tigre de 273 hectáreas y el Refugio de Vida Silvestre Privado Río General de 550 hectáreas. En Frech del Monte nos enfocamos en la protección del ambiente y en el resguardo de la biodiversidad. Por eso decidimos incluir en este convenio la finca Volcán, situada en Buenos Aires de Punta Arenas, lo que generará importantes beneficios ambientales a la zona. Entre las 50 medidas que aplicará Frech del Monte están la toma de imágenes satelitales para verificar la cobertura boscosa de la zona, el monitoreo participativo para determinar y cuantificar la presencia de especies de fauna en las fincas y el fortalecimiento de las capacitaciones en temas de biodiversidad y gestión sostenible.